¡Hola, hola, Pipi, hola! ¿Cómo están todos? Acá con una nueva colección, en este caso, Bats & Company. Y sí, yo soy Batman y tengo mi compañía que es... ¡Hola, Pipis! No precisamente Robin, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que conformarse con lo que hay. Está la Pipirula. Así que no hables mucho que acá... Vale, sí, no me quites protagonismo, fuera. Empezamos. No te quito protagonismo, te quito la colección. No, no, no se te ocurra hacer nunca más eso. ¿Qué es esto? Una caja. ¿Qué trae? De Planeta Agostini. Bats & Co. O sea, vampiros y compañía. Sí, que como siempre digo, ¿quién quiere la compañía de estos bichos? Pero bueno. Bueno, supuestamente unas ratitas muy asquerositas. Pero bueno, veremos a ver qué tal están, ¿no? Valen 3,50 venta público. Venta público, sí. Si ella habla así medio mal y eso y no se lo entiende es porque no tiene la experiencia que yo tengo. Los años que tengo de unboxing y desde ya soy el Pipiruli, soy el más mejor. Así que vamos abriendo rápidamente. Cuatro, 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 que brillan en la oscuridad. Que brillan en la oscuridad. Así que. Así que. A ver, ¿cuáles son? A ver, ¿qué? Así que, bueno, ¿qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué? A que no puede. ¿Eh? Sí, sí que puedo. Mirá, mirá. ¡Olé! ¡Kuguchi! Y 16 monstruitos, 16 bichos con su compañía. Son ratas y vampiros o murciélagos. Como podrán ver en la parte de atrás tenemos después Zombie City, Happy Sam, no sé qué. Estos bichos ya llegaron nuevos, que de hecho dicen ahí que están en YouTube, que son de la marca Panini. Y después tenemos Cenox y todo lo demás. Así que vamos a ir haciendo estos unboxing otros días. Estén atentos que los vamos a ir variando. De hecho vamos a hacer sorteos. ¿Ya empezamos con las prisas? Son de los maxi, ¿eh? Maxi edición. Eso, como los tiburones. Tienen que ser grandes. Como los tiburones. ¿Los abro yo y te los doy? Sí, abramos los dos, así no se les hace muy pesados. Bueno, dale. Pero, a ver, ¿hacemos una lucha? No, lucha no. Sí, sí, lucha, venga, lucha. No, no. ¿Por qué no? Hay en un librito también. ¿Librito? Que en general el librito, más o menos, adelanta cuál es. Sí, pero no lo muestres. Pero bueno, a ver cómo es. Yo tampoco lo muestré. Vamos a ver. A ver qué mordó ahora, ¿ves? A ver, a ver. No, pero más acá, más acá que no se ve. Es que ya no sabe, no entiendo esto. No bueno, no tengo. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, por Dios! ¡Toma! Te gané. Está querido. Ya está, te gané. ¡Qué asco! Los murciélagos que hacen se comen a las ratas. No, comen bichitos, ¿no? Bueno, depende cuál. Y también se comen ratas. Son ratas con alas. ¡Qué asco! Está buenísima. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Está muy buena. Por Dios. Mostrábamos abajo. Así se ve mejor. Ahí. Ahora girala un poco. Esa asquerosita. Es que ya no sabe hacer un box. Esa asquerosita. Es impresionante. ¡Oh, mirá, vos se estira! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Es Fatman! ¡Es Fatman! ¡Sí, mirá! ¡Potoma! Son medio... ¡Ah! ¿Esto qué es? Está buenísimo. Bueno, vamos a empezar a decir los nombres. ¡Qué bueno que está! ¡Qué aparentemente es normal! Y ahora viene Halloween encima. Rata cortapasto. Rata cortapasto. ¿Por qué será? No lo sabemos. Está bastante bien hecha. ¿Qué es una rata cortapasto? ¿En serio? Sí. Y se descubren los murciélagos y los roedores más terroríficos. Zorro volador de anteojos. De anteojos. Hola, soy el zorro volador de anteojos. La verdad, esta está buena. A mí me gusta. Está bien. Está muy bien. Me gusta. Me gusta. Se le ve el pelo, todo ahí. Las patitas cuando va volando ahí atrás. Todo asquerosito. Saludalo. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí. Bueno, vamos a seguir. Sí. Vamos a poner ahí. Vamos a poner esto acá. Vamos a estar así en el costado. ¿Esto acá? ¿Ahí está bien? Sí, así. Está así y está así. ¿Así se me dio el uruguay? A vosotros. A vosotros. Voy a ganar uno a hacer, que sepas. No, ¿por qué? Acá gana el que encuentra los que brilla. No, los que brilla. No, los que brilla. No, igual el mío brilla. No, no brilla. Sí le brilla. El chorro volador y brilla. No brilla. ¿Cómo que no? No. ¡Ay, Dios! Otra ratita. ¿Cómo te gusta la rata? Rata Twitty. Está gorda la rata. Esa sí, que comió mucho. ¿Esto qué es? Otro vampiro o murciélago o lo que sea. Te gané yo otra vez. Rata cambalachera, garganta blanca esta. Dios mío. La enrieda, así la hace. Te llevo conmigo. Y la tira. ¡Pumba! El calabro. Bueno, los bigotes no les salen muy bien, ¿eh? La gente esta de Planeta. ¿Nado? Y no, mira esto. Así que parecen, no sé. Miren esa cara. La cola así. ¿La cola? Muy buena. Están, están... Son anti-estrés. Las ganas así como de apretarlas. Son anti-estrés. Sí, lo reto. Ya le peenle. Peña. Peña, que es una rata. Mirá como que dormía. Pobrecita. No, pero a veces vuelve a estar en su estado natural. Sí, se vuelve a... A su estado natural. Por sobre todas las cosas en el estado natural de esto. ¿Sí? Esto es el estado natural, miren. Vale. Bueno, espera. Voy a saludar a algunos pipirulis que suelen decir saludame, saludame. Y otros que aunque no lo digan, pero me voy a guiar en base a los vídeos. Así que tengo aquí a un costado el ordenador y voy a saludar en este mismo momento a Rosa García Gómez. Saludos, Rosa García Gómez. Saludos, pipirulescos. A Guillermo Alonso. Saludos. A Paola, o Paula mejor dicho, con tres O. O, o, o. Después también tengo que saludar a Franco Jiménez. A Evelyn Lima. A Maxi y Lumi. A Gloria 2016 Gameplay Go Fernández. A Juan Jesús León Vicario. Después a Eric Gamer. A Ariel Quiroga. A Boludo Original. A Valesca Quiroz. Bueno, y después seguimos. Y continuaremos con otros. Vale. Seguimos, seguimos. ¿Con quién seguimos? Con otro. ¿Con cuál? Dale. A ver cuáles tocan o no. No, a ver si me toca otro que no sea rata. Que no sea rata. Hay seis ratas. Seguimos a dos veces que no ganan lucha. Parece que sí. Ah, y para todos los que vieron el video de los zombies de la cuarta edición. Sí. Tenían razón. ¿Qué es? Era un pajarito. ¿Era un pajarito? Era un pajarito. Era un pajarito. El típico. Maquísimo. Ah. ¿Otra rata? Una rata. No. Con cara de ser. No, ¿qué es esto? Murciélago, eso. ¿Y la sala? Lo leí. Noctolino, no sé qué. Murciélago, pescador. Por cierto, no dije cómo se llama este. Está guapísimo. Me encanta. No sé, esto es horrible. Mirá lo que es esto. Horrible. Parece como de cerdito. No sé, es una cosa rara. Ah, este es un zorro volador de cabeza gris. Ya agarré dos zorros. Por eso son gigantes estos bichos. Ahí está, este. El de Andera de Antipano, no sé qué. Y ahora que me toca a mí, para ganarte de vuelta. Está... Oh, uy, la hermana. Otro horrible. Son muy feos. Son hermanas. Tienen que haber cerdito, ¿no? Hola, me das un besito. Vamos a cámara, que nos vean. Me gustas mucho. Sos muy amarillito. Sos chino. Sos chino, que sos. Sos amarillito. No me gustan. A mí tampoco. Es horroroso este. Pero, ¿cómo se llama ese? Este es un murciélago pescador. Murciélago pescador. Imagino que este de color negro también lo será, ¿no? El que está en la ronda ahora. Murciélago, no sé. No, murciélago vampiro. Uy, Dios. ¿Esto es un murciélago vampiro? Pero yo, ¿estos son las salas? ¿O qué hacen? Planean estos más que volar. No. ¿Como el Batman, de verdad? ¿No sé? Será, no. ¿No sé? Le cortaron las salas. ¿Qué onda? ¿Sabías qué? Y mirá, ponen tipo Batman. Bueno. Para tu tato. Bueno. ¿Seguimos? ¿Pero lo mostraste? ¿Mostraste? Sí, es muy feo. ¿Tiene la cara ahí? Otro. Besito, besito. Ay, no, no. Ay, te abrazo. Te quiero mucho. No, 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 no. Soy feo. Soy feo. No, no. Yo te quiero mucho. Somos murciélago. No, no. Yo me voy mejor. Bueno, ahí está. No, no. Me voy a matar. Murciélago al costadito. Voy a saludar ahora a Deeppool Logan, a Barucha Yo, a Antonio Bartolesis Moya, a Rosy Pérez, a Uj2007, a Sebastián Pérez de Sousa, a ver, a quién más, a Deidrianmer3222, a Ana María Sánchez Domínguez, a Sandra Cuenca, a Pedro Rodríguez, a Sergio Cholo, a Maximo Fein, a Aaron Jelly, a Román Najado Baldacova, a Porcoapeín Max99, no se pueden poner nombres más difíciles, a ver, se quejan del mío que es Pipiruli, con lo fácil que decir Pipiruli. Dale. Abro, vale, esperá, esperá, no, pero por qué, a ver, mientras yo hago eso, vos tendrías que abrir esto para mí. Bueno, toma, te paso esto. No, porque tú yo seguro que es malo. Ahí está, ya se ríe porque sale, ¿verdad? Había ganado de vuelta, va 3-0. No, uno es empate, ¿verdad? Uf, murciélago. ¡Es un murciélago! ¡Es un murciélago! ¿Qué es esto? Esto es un... Uf, qué raro este Chobi. Murciélago circotero de payas. ¿Circotero de payas? No sé, pero mira, supuestamente tiene una lengua así muy larga, una escota. Y el mío es un Vampirium Spectrum. Un Vampirium Spectrum. El mío gana. Son horribles, ¿eh? No, pero el mío gana, ponelo cerca y digan la verdad, el mío gana. Uf, eso es todo muy feo. El mío gana, el mío gana, aparte el mío se estira, ¿el tuyo se estira? ¿Qué tiene que ganar? ¿Qué es el más feo? Decime cuál se estira, el que se estira más. Ay, 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 se va a romper. Que se estira más. Esto me da impresión. No, 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 gana vos porque a mí me da cosita. ¡Toma! A mí me da cosita. Gané nuevamente. A mí me da cosita. Están las patitas. ¿Qué? ¿Las patitas? ¿Te gustan? Mirá las patitas. ¿Lo vienes las patitas? Pero está bueno, ¿eh? Sí, están bien hechos, están muy bien hechos. Son horribles, pero están muy bien hechos. Volando voy, volando vengo, por el camino, va como una rata. Ahí está. Se quedó ahí todo como. Sí, sí. Lo que tendría que hacer es sacar esto de acá, ¿no? La caja, porque así no se va a haber dicho. Haz otra. Vale. Yo voy a abrir un poco. ¿Tienes que abrir? Para mí... Por ahora ninguno pilla, ¿no? Sacaré el plástico. No lo vi, ¿eh? Te lo prometo. Sí, pues abrir el plástico mientras llego. Ay, no, vale, esto es una rata. Es que Miriam vos no tenía... Me acabás de hacer trampa total. Bueno, sí, está bien, no importa. Tenemos a PorcuapinMas99, a Carlos Ayoa, que difícil, Pablo23B, a Lin Emaul Graudebriuni. Este lo ya no nombré antes, ¿no? Sí. Me parece que sí. Me parece que también. Y después a Maximus Manulus, a Maximus Manulus, Marcos López de Lucas y Brandon Olalla, el Nesbioso, el Nesbioso, vaya nombre, el Nesbioso. A partir de cuatro días. Y Sanga Y. Y seguimos otro día con más saluditos. Bueno, después. A ver si toca alguno que brille en la oscuridad. No, todavía no tocó ninguno. ¿No tocó ninguno? No. ¿En serio? Uh, otra rata. Pero esta te tocaba vos, eh. Lejiste trampa. Rata negra. Pero no la mostrás. Rata negra. Pero mostrás del costado, mostrás cola. Esto es asqueroso. Mostrás así, que tiene cola, ¿ves? Esto es asqueroso totalmente. Soy una rata, soy una rata. Es horrible. No son horribles, son ratas. Es horrible. Ahí vamos, con este. Otro murci... Te gano siempre. Miriam. Dios mío. Sí, mirá. Yo voy a retirar. A ver esto. Pero no sé, si estiro... Le acabo de romper una alita. Sale mal y llora. Bueno, no le recomiendo hacer lo que acabo de hacer. Me cargué el ala. Si falta un cacho ahora, ¿no? Sí. Bueno, lo ponemos a la parrilla y nos lo comemos. Pobrecita. ¿Pero por qué se rompe? Muy mal. ¿Qué no están para hacer eso? Muy mal que no se rompa. No, ¿para qué están? Si son juguetes para romper. No, no, los juguetes no se rompen, se cuidan. Sí, los juguetes son para romperse. No, son para jugar. Sí, pipiruli, ustedes rompan los juguetes, que para eso están. No. Sí, así las jugueterías se llenan de dinero. Hay que cuidar. Y la rata es horrible y está muy mal pintada. Tiene todo rata negra, pero lo pintaron todo de negro, ¿eh? Menos mal. Murciélago de aris, lanceolada. Es feo de cosas feas. Yo que... Yo que... Yo que... Yo que tengo que hacer una estética, ¿eh? No te quise lastimar a la alita. Es que estás muy débil porque no te comes toda la comida. Por suerte. Si no, ¿qué sería de este planeta vos comiéndote toda la comida? Y me gusta pegarte porque sos un murciélago. Bueno. ¡Mobrecito! Sí, es un murciélago. Pero igual. Es un murciélago. Tomá. Este pago. Y dale. Se me está dando todos los malos, ¿eh? Me está dando todos los malos. Esto seguro es una rata. Sí, pero falta la rata que brilla en la oscuridad, que seguro te toca. Pero a ver, ¿cómo se abre esta? Tomá, ahora te oí. No, 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 no. No me da ni nada, se lo pido yo. A ver que toca. ¿Para él? ¡Oh! ¡Otro! ¡Qué asco! ¡Todo asco! ¡Todo asco! Es que son horribles. ¡Uuuh! Mirá la rata blanca. Esa brilla en la oscuridad, seguro. Rata blanca. Hay un grupo argentino que se llama rata blanca. Es malísimo. ¡Oh! Quiero saber si es verdad. Que en algún lado estás. Cantaban, son malísimos. Yo cuando era chico me gustaban un par de canciones, pero son malísimos. Rata blanca es malísima. Más de uno te va a decir una otra cosa. Te voy a decir la verdad. Rata blanca. Gran zorro volador. Bueno. Gran zorro volador. Y esto es la rata... ¡Aaah! ¿Qué es? La rata blanca esta. A ver, decime cómo se llama esta. Esta. ¿Cómo se llama? Ratón cola de mosaico. Ratón cola... Y no brilla esa, no. Vaya nombre que te ponen a los chobis. Es bonita esta, eh. Rata blanca se llama. Me encantan las alas. ¿Te gustan las alas? Mira como el peludito. Sí. Ahí. Está bien hecho. Venga ahí. Está bien hecho. Aparte el movimiento. Y la rata también, eh. Está todo bueno. Sí. Pero ¿ustedes vieron alguna vez una rata aplastada en la carretera? Pues así. ¡Pobrecito! ¡Ay, Dios! ¿Cómo le hace? Bueno, que le falta como un poco de rellenito. Tiene que estar un poco de chumbita. Mirá esta boluda que me mira. Mirá esta. Esa me encanta. ¿Te gusta? Es simpática. Me hace acordar el de Ratatouille. Al hermano de... ¡Ah, es verdad! El hermano de Ratatouille. ¿Cómo se llamaba el hermano de Ratatouille? El gordito. ¿Se acuerdan? Que era muy bueno. Va, Ratatouille también era re bueno. Me encanta la película. Bueno, no era Ratatouille. Era... No me acuerdo. Sí, Ratatouille la película. No, la película es Ratatouille, pero tiene nombre. ¿Quién? ¿La rata? Sí. ¿La rata de Ratatouille? Sí. Ah, no me acuerdo. ¿Cómo se llama la rata de Ratatouille y el hermano de la rata de Ratatouille? Otra vez me da una rata. ¡Qué tramposo es! Será porque tú eres muy rata. Qué... Contra retramposo. No, yo no soy tramposo. Habrá aprendido de vos. Ahí está el librito. Otra rata gordita. Ahí está el librito. Y... Rata de agua australiana. Esa es una rata que comió mucho chocolate. Mirá cómo quedó. Ah, no. Mirá el color que tiene. Mirá, como esta, pero de otro color. Me encantan las dos. O toma. Me la voy a comer. Me la voy a zampa. No puede. Esto estaba muy pesado. Pero los bigotes le pifiaron un poco. ¿Qué estoy haciendo? No lo rompas. No. ¿Qué estoy haciendo? Volando. No, llamando a Batman. La batiseñal. Es que sí, son para eso. Buenísimo, me encanta. Hacen un movimiento súper real. Cuidado con estos bichos si se encuentran alguna vez, alguno de estos. Porque suelen transmitir enfermedades. Los de verdad. Una de las principales es la rabia. No es broma. Yo me he cruzado con varios de ellos. De hecho, en casi todas las ciudades y lugares del mundo están estos bichitos. No estos precisamente, ¿no? Cada uno va variando según su hábitat, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Y ustedes ya contarán si tienen alguna anécdota o algo. Yo tengo varias anécdotas con ellos. Uno de ellos es en Cerro del Hierro, aquí cerca de Sevilla. Y mientras me metían en una cueva, estaba toda muy oscura con unos amigos. Y íbamos caminando así y tocando con las manos el techo. No porque era una cueva muy chica. Y de repente nos damos cuenta ahora en internet que había unos murcilagos. ¿Qué está haciendo? No, le vas a arrancar la oreja. No, no soy vos de bestia. Bueno, tenés. Y bueno, al final al lado de nuestras manos que estábamos tocando así el techo. Había unos murcilagos chiquititos. Pero bueno, no se hicieron nada. Igual en casi todas las ciudades debemos pasar de noche los bichitos. Esto que hacen. Vale, se refleja mucho en la luz nocturna. Porque salen de noche a caer a cazar bichos. Algunos también comen otras cosas que no son bichos. Pero bueno, no los queremos asustar, chicos. La mayoría de los que están en las ciudades y eso comen bichitos. Vamos a sacar este. Acá lo vamos a poner acá. Y quedan dos porque en total son 16. ¿Y cuál brilla en la oscuridad? ¿Cuál crees de todos? Este. ¿Ese? Nada más tiene que haber alguna brilla en la oscuridad. Y bueno, sí. Se nos pasó. Este debe brilla en la oscuridad. Ahora lo vemos. Me parece que ese se hizo acá encima. Vamos. Me tiene que venir acá a brilla. Si no, no se ve. Ahí. Uno, dos, tres. Vamos acá, vamos acá. ¿Cómo puede ser que ella tenga más fuerza que yo? Esto es el colmo. Ahí está. Murciélago. Uh, mirá. Oreja amarillo. Orijamillo. Orihara, no sé esto qué es. Del alamillo. Del alamillo. Murciélago del alamillo. Que es un parque que está aquí en Sevilla también. Rata. ¿Ves este? Sí, cara de ahí de... ¡Basta! Pero muestralo bien, que se vea. ¿Así? Así que se vea. Me lo saca. Que se vea cómo es, ¿ven? A ver. Tiene áreas súper largas. Tiene que ver que brilla en la oscuridad. Ahí tiene orejas súper grandes. Rata, rata. ¿Lo ven ahí? Y tiene orejas grandes. La oreja, a ver si te la tiene limpia. Parece que si no... Sí, están limpitas. No. Esta brilla en la oscuridad. Pará, pará, que tenemos que terminar de mostrar. Mirá, la rata quiere volar. Esta con una rata. En vez del gato volador. ¡Pero la rata volador! ¡La rata volador! Bueno, ahí está. ¿Cómo se llama tu rata o el murciélago o lo que sea? Pará, el mío era... La mía se llama... Coipo. Hola, soy Coipo. Esta es murciélago oreja amarillo. ¿Está grabando? ¿Eh? Está grabando, ¿no? No se apagó la máquina. Sí, espero que no se apague. Se quiere apagar cuando se calza rápido. Se apaga siempre. Ah, muy bien. ¿Y no hay más? No, son todas. Verificá en base al chest list, que se suele decir siempre, cuáles son las que tocaron y cuáles son las brillantes, cuáles son las que no brillan la oscuridad y demás. Vamos a ver. Esta brilla en la oscuridad. Pero mostrá la más a la mía. Yo le voy a poner la rata negra. ¿Ves dónde estás? Mirá, ahí. ¿Ves? 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 Sí, y hacéle un giro para que los chicos vayan viendo. Si querés ponle papelito ahí. Hola, brilla en la oscuridad. Acá estoy. Mientras yo voy saludando. Acá estoy. A... El... Chulches... Chuches. Brilla mi calcita. A... Friends... Chube. A... Anime... Itachi. A... Laskar Gis. A Javier Soler. A Foxy The False Gamer Terror Music Gameplay. A... Juega Marcos Luque. A... Nacho Sánchez Martínez. A Salas 17. A Gabriela Díaz Cano. A Raúl Boluda. Vaya nombre que te pusiste. Raúl Boluda. Otro como se llama. Boluda original. Boluda original. Y... Tenemos a... A Raúl Boluda. Y a Beto Herrera. Y después tenemos... A... Este. También no sé cuáles brillan. Me matan. Yo te lo voy a decir. Sí, pero no los crucifro. Pensaba que este, pero no. ¿No? ¿Cuál? Porque acá están los no. Pero sí, pero como pone los nombres medio científicos y toda esa historia. A ver. Tiene que ser... Es que yo no leo esto. Ayúdanos, Pipiruli. Sí, ¿cuáles son los que brillan? Es que me matan, eh. Supuestamente este y este brillan. Vale, vamos a decir. Yo creo que este es aquí que tenés allá. ¿Este? Sí. No, este... Ah, este puede ser. No, no, no. Este puede ser porque tiene la pintura esa de brillantita. Fíjate. Sí, es ese. Sí, sí. ¿No me lo ve? Este brilla. Vale, bien. Este brilla. Este brilla. La rata negra, esta también brilla. Este brilla en oscuridad. Este también. Este brilla en oscuridad, que es el murciélago del nariz lanceolada. ¿Ven? Lanceolada. Este. Ahí está. ¿Le ven la cara? Vale. Este también. Pará. Vamos a mostrar cuál otra es. Esta. ¿Qué es la rata? Rata negra. Rata negra. Si es negra, ¿cómo va a brillar? Bueno, esa es. Pero no es negra, es negra y rosa. Sí, pero bueno. La rata negra. Después tiene que ser otro rata. Que tiene una cola impresionante. ¿Será este? Vamos a ver otra cola. Me gusta saltar un lalo para el otro. Murciélago circoteo de palas. A ver si ese también brilla. ¿Cuál? Este. ¿La rata negra? Este. Que tiene la lengua para afuera. Ese. Ese también brilla. Ese también brilla. Ese también brilla. Vale. Seguimos buscando. Este también brilla. Y falta uno más. Que es el murciélago langos. La paga si dosisina. Vale. Este. Están muy buenos de serie. A mí me gustan. Y este también. Ahí están los cuatro. Y este también. Hagamos un baile volador. ¿Venis siempre por acá? Sí. Vengo siempre. Me gustan comer polillas. ¿Y a vos qué te gusta más? A mí mosquitos. ¿Los mosquitos? Los mosquitos son muy chiquititos. Sí, pero... Tienen mucha sangre. Son como los gusanitos. Sí. A mí las bolillas parecen palomitas. Bueno. Vale. Dejemos hacer tonterías, por favor. Pongámonos serio. Que esto es un video pipirulesco. Bueno. Muy bien. Estos son todos, ¿no? Estos son cuatro. Los que brillan. Los cuatro que brillan. Ahí los pusimos. Y estos. Y ahora vamos a elegir un favorito para vos. Un favorito para mí. Para mí son todos favoritamente horribles. Sí, son todos feos. Pero me gustan mucho estas gorditas. Bueno, dos favoritos vamos a hacer. Esta. De ratas esta. A mí la blanca. Esta. Porque me gusta cómo queda aplastada. Otoma, otra vez. Porque me hace acordar de ratatouille. Sí, es verdad, el hermanito. Bueno, a mí me gusta esta blanca. Y después, murciélago, ¿cuál elegirías? Murciélago, qué sé yo. Este me gustaba. Ay, es que es tan feo. Yo tengo mis dudas. Ese no está mal, pero me gusta más... Es que es tan feo, pero la tiene a las chiquitas. No sé, uno que tenga a las grandes. El zorro este. Ese, sí. O este así, todo grande. Creo que se llama zorro, ¿no? Sí, son los dos zorros. Este es zorro antiojo y este es zorro no sé cuánto. Me decís el nombre de este, por favor, porque sos una persona muy inteligente. Uy, no, los nombres de estos son... Zorro volador de cabeza gris. Este, zorro volador de cabeza gris. Aparte, miren la cabeza que tiene, ¿ven? La cabeza es gris, obviamente. Pero esta, me parece, es uno de los mejores hechos. Por lo menos a mi entender, ¿eh? Ahí está. En las pancitas, como siempre decimos, se basan casi siempre en el mismo bicho, obviamente. Después lo que hacen es cambiarle de colores la pintura de la cabeza y demás. Este, por ejemplo, tiene la boca abierta. Este también la tiene, pero se nota menos. Este tiene la lengua más roja porque aparentemente ya la estuvo comiendo. Y tiene los ojos más rojos. Este es el mejor pintado, así que el mío es más lindo que el tuyo. Vale. Como siempre, gané yo. Ahí está. Y esto es una banda de murciélagos. Vaya banda. Pero yo soy más de Superman, ¿eh? Sí. Ahí está. Bueno. Eso es todo. Terminamos el video. Lo tomo una rata. O te vamos a una rata. Sí. Bueno, Pipirulis. Este fue un video más rápido, más cortito. Quizás les guste o no les guste. Pero nosotros les lo hicimos igual para que más o menos conozcan de qué va esta colección. De qué es. Sinceramente, están bien hechos. A mí me gustan. ¿A vos? Son horribles. Pero bueno, son divertidos. Claro, pero a ver. Son murciélagos. Y como murciélagos están bien hechos. A eso me refiero. Son terroríficos. Sí. Miren la sala. Están potentes. Aguantan tela, ¿eh? Menos la puntita. No le agarren la puntita y después la rompen como yo, súper tontamente. Y vamos a ver. Yo lo voy a tirar para arriba. ¿Volo? Bueno. Eso es todo por hoy, Pipirulis. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó, ponen me gustó. Si no les gustó, ponen no me gustó. Hagan comentarios. Digan lo que quieran. Siempre y cuando sean con respeto. Esperamos de que se hayan divertido, sinceramente. Sean muy felices. Y no coman perdices. Que para eso están estos bichos que comen riqui y cosas. Y saludo si no se enojen a los Pipis que nos llegamos a saludar y pónganlos de vuelta. Digan, Pipi, salúdame. No, no pongan salúdame. Que me tienen harto con poner salúdame, salúdame. No, yo intentaré saludar. Lo que hice hoy fue, ahora voy a apuntar, saludar a chicos que estaban en algunos videos. Iré saludando progresivamente en otros videos a otros que hayan saludado en otros videos. Así que los voy a ir saludando de esa forma, creo que a todos. Y sigan escribiendo, bueno, para lo de sorteo. Lo de sorteo, ah, de Invisimals. ¿Se acuerdan, no? Muñequito de Invisimals. Y en un próximo sorteo, casi seguro sea después de este, en realidad lo que voy a hacer. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Ah, íbamos a poner varias cajas de diferentes colecciones. Y ustedes iban a elegir cuál querían que sorteáramos. No la caja. No sean pillos. No, la caja no vamos a sortear. Listillos. No sean listillos, no sean los piolas, ¿vale? No sean los piolas conmigo, nos conocemos mucho. A ver, vamos a poner, ejemplo. Esta, esto, 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 esto y esto. Y ustedes van a votar. Queremos que sortees only. Queremos que sortees tal, ¿eh? Y el que más votos tenga será el que sorteemos. Aquí casi siempre van a elegir ustedes qué se va a hacer para el sorteo. No lo voy a hacer yo lo que yo quiera, como casi siempre me gusta hacer. Todo democráticamente. No. Democráticamente nada. Sí, dicen los chicos. Los pipis. Los pipis. Pipis en general. Como decimos chicos en todos. Bueno, basta. Porque dicen... Alguien me dice que lo tengo harto. ¿Cómo hablo? Parece que lo tengo harto. Bla, 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 bla. ¿Vale? Así que saludos, pipis. Saludos, pipis. Sean felices. Y nos vemos en otros pipi videos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.